Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Naruto Blazing En este caso un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis de Kakashi Falta el análisis de Obito de Faikagalik, lo tengo totalmente claro Lo tendréis también durante esta semana Pero sinceramente, este personaje me ha enamorado Me parece una maravilla Sí que es cierto que ni muchísimo menos es imprescindible Que ni muchísimo menos es el mejor menos 28 de costa del juego O por lo menos creo yo que no llega a tal honor Pero sí que es un muy buen menos 28 de coste Fuera memes y sinceramente recomendaría Si os sobran unas cuantas perlitas Tirarle un par de multis a su banner porque te lo garantizas Y sí que es cierto que si no está full dupes Es decir, si no es un menos 28 de coste como tal No es una carta increíblemente buena Pero en sí, bueno, yo creo que a la larga Sacar dupes de este personaje obviamente es factible Este personaje aparecerá en futuros banners a partir de ahora En cada banner que aparezca este personaje estará dentro de dicho banner Y aparte, también hay que tener en cuenta Que podemos darle la Acquisition Stones Llegado el momento Obviamente hay cosas muchísimo más importantes A las que atirar la Acquisition Stones De hecho yo lo estaba compartiendo con mis colegas el otro día Dije, estoy pensando bastante seriamente Ponerle Acquisition Stones a este Kakashi Y me dijeron, ya, pero ¿y el Madara? Y claro, es que el Madara de PvP es demasiado bueno Con lo cual, pues obviamente priorizaré darle dupes a ese Madara de PvP Y ya más adelante, pues darle dupes a este Kakashi Que resulta ser una carta muy, pero que muy potente Obviamente, yo creo que no es comparable con el Kakashi Perdón, con el Hashirama Samurai Hashirama Samurai es una carta muy completa Y es una carta bastante más defensiva Es que ni siquiera defensiva Es una carta muy buena Que además te ofrece elementos defensivos Cosa que este Kakashi sí que lo hace En cierto modo, ahora lo veremos Pero que no te ofrece tanta survivability Como por ejemplo lo hace Hashirama A mi parecer, un combo de estos dos personajes Es la mejor dupla para un evento Wisdom En el cual tengamos que utilizar Dos personajes de menos 28 de coste del elemento Bravery Recordad que son los dos Bravery Por si no os lo había dicho ya hasta el momento Hashirama Samurai es una locura Te ofrece curación, te ofrece muchísimo daño Y este Kakashi es posiblemente la carta menos 28 de coste Que más pegue del elemento Bravery Así que, sin más, vamos a salir de dudas Vamos a entrar con el análisis y vamos al lío Empezamos con el análisis Como tal, tenemos aquí a este Kakashi Y como siempre vamos a hablar un poquito De lo que es el arte del personaje Aquí tenemos como tal el arte de 6 estrellas Que sinceramente, bueno Está bastante chulo Sí que es cierto que tiene por aquí El elemento característico de Kakashi Hokage Que sería el Shiden Ese relámpago púrpura Que empezó a utilizar cuando perdió el Sharingan Porque bueno, decía que... Bueno, decía no Ya sabéis que el Raikiri de Kakashi Siempre fue una técnica incompleta Que no pudo terminar de completar Hasta que consiguió el Sharingan de Obito Y después de perderlo en la guerra Pues obviamente Kakashi no era capaz De utilizar su Raikiri de la forma más óptima posible Con lo cual desarrolló esta técnica Que es el relámpago púrpura Trono púrpura, como lo queráis llamar Está por aquí la... La esta de Naruto Wiki Por si queréis echarle un ojo La verdad es que está bastante guay explicado Sinceramente Pero sin más Aquí tendríamos un poquito lo que es el Shiden Que, por desgracia No está muy presente dentro de la carta Cosa que a mí Como a muchísima gente También le ha molestado Creo que el otro día estaba viendo un vídeo De Hammer Games O no, perdón Estaba viendo Creo que era un tuit de Hammer Games Que decía que Le hubiese gustado Que hubiese tenido más relevancia Al Shiden En la carta como tal En las animaciones de la carta Y sí que siento que sale muy poquito Pero el arte está muy chulo Y por aquí tendríamos el arte de 5 estrellas Que también me hace mucha gracia Porque hoy por Twitter Ahora mismo no recuerdo quién Me ha puesto un tuit Haciendo referencia al típico meme este De os gusta mi pelo Y salía la Kefla No casi si es Kefla o Kale Desnuda básicamente enseñando el culo Diciendo que le encanta su pelo Y me ha hecho gracia Porque aquí casi está como Como No sé Que es Se le ve el culillo Se le ve el culillo Y también me hacía bastante gracia Pero bueno Es un arte por así decir Simpleillo Y el arte de 6 estrellas Es una locura El arte de 5 pues es aburrido Cierto Pero el arte de 6 A mí personalmente me parece bastante chulo Así que encantado Con lo que viene a ser El apartado artístico de este personaje Luego veremos también las animaciones Que obviamente también son Bastante bastante interesantes Así que sin más Elemento bravery Como os estaba mencionando Coste de 56 a 28 Necesitamos todos Absolutamente todos Los dupes Para que el personaje Sea menos 28 de coste Es uno de los problemas Que podríamos darle a este personaje Afiliación con Konoha Y vamos a pasar directamente Con las estadísticas Voy a nombrar las de PvP Pero no vamos a Indagar muchísimo En lo que es las de PvP Porque no es un personaje Para PvP Pero las estadísticas serían De 1582 Con buildoritas 1882 Y 1462 Con buildoritas 1562 De ataque Estadísticas Mediocres Si que es cierto Estadísticas mediocres Y recordad que este tipo de cartas Son bastante Factible Que en algún momento Se acaben llevando Un limit break Lo cual se refiere A un aumento de estadísticas Obviamente para eso Aún quedan muchísimo Tendría que llevarse El limit break Por ejemplo Hashirama Samurai Mucho antes que esta carta Pero es una carta Bastante completa Luego lo veremos Que con sus tupes Y lo demás Pues es una completa locura A mi personalmente De verdad es que No puedo decirlo de otra forma Me encanta Field skill Aumenta el daño Bravery El ataque de los personajes Bravery Entre 250 y 350 Esto va a venir bastante bien En el caso de que Por ejemplo No tengamos al Gaara Support Y queramos aplicar Un poquito de boost En nuestros personajes Bravery Obviamente Gaara Support Se lo revienta También hay que tener en cuenta Que este personaje Es menos 28 de costa Y Gaara Support no Con lo cual Esta field skill Puede ser bastante decente Para boostear al resto De personajes Bravery Que llevemos en un equipo De menos 28 de coste Porque por lo más general A estos personajes Les suele faltar Alguna que otra estadística De daño Entonces subarle Estos 350 extra Está bastante bien Y por otro lado La body skill También aumenta El daño Bravery En 350 Lo cual está bastante bien Es un aumento Bastante significativo Y la verdad Es que se agradece bastante Con lo cual Perfecto Y por otro lado La sink skill Cuando sinkeamos Bueno como os había mencionado Tenemos sink con Conoja Cuando sinkeamos con Bravery Lo que haríamos Es reducir la probabilidad De ser sellado En un 20% Aquí no vemos Esa chetada Que tienen los personajes De Blazing Festival O Blazing Bus De que cuando sinkean Con cualquier cosa Nulifican totalmente Cualquier cosa Pero bueno 20% de reducción De probabilidad de ser sellado Y cuando sinkeamos con Conoja Otro 20% de probabilidad De no ser stuneado Que está bastante bien Esto sumado Al último dupe Que teniendo en cuenta Que lo deberíamos tener Para estar menos 28 de coste Nos pondríamos en un 60 De cada uno No está mal Sinkear con Bravery Y con Conoja Es bastante sencillito Así que bueno Se puede sinkear Bastante fácilmente Pero bueno Vamos a simplemente mencionar Las estadísticas de PvP No me voy a centrar en ellas 36.686 de vida 2.585 de ataque Es muy mediocre Y 347 de velocidad Que tampoco es que sea La gran cosa No le demos más importancia Simplemente también mencionar Que el personaje Es de rango vasto Cosa que está bastante bien Así que perfecto Y ahora nos pasamos Ahora sí que sí Con lo que vienen a ser Los dupes Dupes que obviamente Convierten a este personaje En una de las cartas Que más daño es capaz De hacer Al elemento Bravery Así que sin más Primer dupe 25% de daño extra Contra Wisdom Y 25% de daño extra Contra Wisdom En el tercer dupe Un 50% de daño más Así que perfecto Además de que con estos dos dupes Se convierte en una carta Relativamente bastante defensiva Capaz de tanquear Con un 50% de reducción De daño Wisdom recibido Está bastante bien Y por último Como os había mencionado En combo con las 5 skills Tenemos aquí un dupe Que reduce La probabilidad de ser Stuneado Y sellado Yutsu En un 40% Que sumado a lo que habíamos Mencionado anteriormente Sería de un 60% Así que está Bastante bien Pero nos centramos ahora En lo que vienen a ser Los Jutsus Que obviamente son De las características Principales del personaje Si no la característica Más importante De cualquier personaje Y aquí lo tenemos Jutsu ignora Las sustituciones De todos los enemigos En rango Y va a hacer 7 por tu ataque A todos los enemigos Wisdom Que estén dentro De ese rango Y los va a empujar Y además de eso En el caso de que No seas Wisdom Pues va a hacer Un poquito menos de daño Haría 5 por tu ataque A todos los enemigos Y también les empujaría Vamos a ver lo que es El Jutsu Windstyle ¿Cómo se llamaba? Windstyle Great Explosive Flame Aquí juntaremos Tanto el elemento Futon Como el Katon Vamos a verlo Imagino Vaya Bueno Raiton Vale Tenemos Raiton Katon Y Futon Está chulo Está chulo No es la gran cosa Tampoco lo vamos a negar Es simple Pero está chulo Es relativamente novedoso Aunque bueno Supongo que es Una combinación De De tres De tres técnicas Y poquito más No sé Está guay Está guay Obviamente tampoco Lo he dicho muchas veces Tampoco hay que pedirle A este juego Una maravilla Audiovisual En lo que vienen a ser Los Jutsus del juego Porque bueno Son muñequitos chibi Y el juego es lo que es Pero bueno Aquí viene lo que Donde vienen las quejitas Kakashi Y Hokage Lo tienes que ligar Al Siden Está guay ¿No? Purple Lightning Strike Cambia el elemento De un enemigo A Wisdom Durante tres turnos Lo cual es muy Pero que muy bueno Para enfrentarnos también En eventos que sean Bravery Le vamos a cambiar el elemento Le cambiamos durante Tres turnos Y además ya no solo Este Kakashi Sino que todos Los que vengan después Que sean también Del elemento Bravery Pues van a hacerle Ese daño aumentado Así que perfecto Son tres turnos En los cuales Vamos a hacer Bastante daño Y luego le vamos a hacer Un 14% Por nuestro ataque Perdón Restaura Nuestro propio chakra En tres Lo cual quiere decir Que en el próximo turno Podríamos tirar Jutsu A favor de tipo No sé si se cambiaría El elemento Pero en general El personaje No sé Está bastante Bastante bien Luego lo probamos ¿Vale gente? Así que sin más Vamos a ver Lo que es la animación De este personaje De esta Ultimate Y donde está la queja Del Shiden ¿No? Que aparece bastante poco Ahí está Shiden Shiden Y hasta luego Y de hecho Una de las cosas Que más han llamado La atención Es que cuando Como tal Cuando golpea Con el Shiden Golpea con un O sea Cuando va a golpear Con el Shiden Después de ver Esos relámpagos Morados por ahí Vemos que cambia a azul Y eso llama mucho La atención Pero bueno Sin más No le vamos a dar Mucha más importancia El personaje está Muy bien El personaje es Una completa locura Disculpadme Que no os pueda enseñar Los hits O al menos de momento Porque lo que vamos a hacer Va a ser probar El personaje Así que me voy a meter En cualquier En cualquier stage Y vengo enseguida Y bueno La verdad es que No se lo voy a poner fácil Gracias por el follow A quien sea Que haya sido Que haya dejado el follow Por Twitch No lo voy a poner fácil Porque literal He juntado Lo que son Las mejores cartas A mi parecer Del elemento Bravery Menos 28 de coste Así que sin más Vamos a probarlo Vamos al lío Vamos a ver Que es lo que es capaz De hacer Este Kakashi Recordad que también Es una carta Por así decir Algo support Que puede beneficiar También al resto De cartas Del elemento Bravery Que tengamos en el equipo Por esa Field Y body Skill Y también hay que tener en cuenta Que esto es algo Que a mi a veces Se me olvida Que existe Ese Rock Lee De la capa de Kurama Que también es una Completa locura De cartas Así que sin más Lo que vamos a comprobar No me gusta El rango Del personaje Lo que es el Jutsu Pero bueno Vamos a comprobar Cuantos hits hace Vale 6 por cada hit Golpeando a 3 enemigos Haríamos ultra combo Y no me he fijado mucho En el daño Pero si que os voy a pedir Que vosotros os fijéis Y vamos a comprobar Cuanto daño Hace este señorito También hay que tener en cuenta 26k Se ha saltado crítico Obviamente este personaje Está muy centrado En los críticos No gente Por aquí tendríamos Bastante probabilidad de crítico Así que hay que tener en cuenta Que va a saltar Más de una vez Y luego tendríamos Por aquí a Hashirama Que también es uno De los más concurrentes Uno de los más importantes No se ha beneficiado Antes de la pasiva Así que perfecto Y obviamente Pues gente Es lo que hay Este es posiblemente La mejor unidad De menos 28 de coste Es que son todas Muy buenas No os olvidéis de este Que también me sigue Pareciendo muy buen Menos 28 de coste Nunca Nunca acabará ese meme Pero bueno Me gusta mucho este Kakashi Gente Está muy pero que muy chulo Y lo que quiero comprobar Es cuánto daño Vamos a hacer con su ultimate Que yo creo que va a estar Bastante Bastante bien De este señor Ni me acuerdo Que es lo que hace ahora mismo Pero obviamente Yo creo que podríamos Traer un vídeo quizá De la mejor combinación De personajes De menos 28 de coste Para Actualmente en el juego Yo creo que sería un vídeo Bastante interesante de traer Si que es cierto Que para cargar la ultimate De este Kakashi Ahora mismo Vamos a tardar un poquito Tenemos el mismo coste de chakra En todos los personajes Actualmente 4 y 8 Vamos a ver si acabamos Con este Kimimaro Pero no sin Uh el counter Cuidado Que no quiero pasar aún Por favor Crítico no eh Vale No le devuelvan los críticos Por favor Pero no Deja de pegarle Que te vas a morir Hijo Ten cuidado Se va a morir Salvamos Salvamos gente Es que ya os digo Quiero probar la ultimate Me gustaría De hecho Voy a probar también La ultimate del Del Rock Lee Yo creo que es un poco injusto Es que Rock Lee Pega demasiado Es que Este Kakashi Es una carta Que al mismo tiempo De ser ofensiva Esta también es una carta Muy support Y también defensiva Con esos dupers No hay que olvidarlo Mientras que este Rock Lee Es una carta 100% ofensiva Así que Supongo que es normal Que este Rock Lee Llegue incluso a hacer Bastante más daño Que el Kakashi Pero bueno Vamos a poder probar Un par de Jutsu Así que sin más Sin beneficiarnos De esa field de skin Ni nada por el estilo Vamos a ver Cuanto daño Somos capaces de hacer 72k Con crítico Obviamente Esto cambiaría En el caso De que no seamos Capaces de hacer crítico Tenemos por aquí Otro Rare Map Ahora probaré La ultimate Del Gaara También Del Gaara Perdón Del Night Guy Que también es una carta Bastante interesante Vamos a probar esta ultimate Que normalmente No se suele utilizar mucho Ultimate en área Que sería la de La del Posiblemente el mejor tanque Menos 28 de coste 39k Pega bastante bien También Es que no sé Estas cartas Pega muy fuerte En sí El elemento Bravery Menos 28 de coste Es un elemento Muy 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 potente 67k 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 Gente 90 Vale Teniendo en cuenta Que este ha hecho Unos 70 y algo Que este ha hecho 90 Es que este pega Una locura 25 con 5 Es que esta carta La bufaron encima Vamos a ver esto Tengo curiosidad Gente Vale Así que Sin más Es difícil Superar a Hashirama Después del buffo Que se llevó 73k Con crítico Pues No es ni de lejos La mejor carta Bravery Menos 28 de coste Estaría al nivel Supongo Del Rock Lee Pero con Otras Es que Claro Ni de broma Ni de broma Va a superar nunca El Hashirama Es que Se me había olvidado Completamente Que el Hashirama Fue buffado Ya no es que la carta Fuese muy buena De por sí Sino que el Hashirama Como tal También fue buffado Así que Es totalmente imposible Que lo supere Pero en sí Una carta Muy completa Nunca Llegará al trono Del Hashish Samurai Pero en sí Es una locura Así que de verdad Sigo recomendando 100% sacarla Por 70 perlas Te lo garantizas Yo creo que merece la pena Y poco a poco Ir consiguiendo sus dupes De la forma Más calmada posible También es cierto Que estábamos mirando Posiblemente El mejor equipo Menos 28 de coste Del juego Pero bueno Insisto Posiblemente Traiga un vídeo Hablando sobre esto Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Ya sabéis que podéis Apoyarlo con un pedazo De like Kakashi Hokage Os lo agradecerá Y nada más Como siempre Compartid el vídeo Suscribidos al canal Si no lo estáis Y nos vemos En un vídeo más De Naruto Blaze Hasta luego ¡Suscríbete al canal!